Los compañeros deben de tener en la lista de videos de ayer las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador ayer en la mañanera que van de la mano con esto que se destapa, se destapa mi querido Paco, porque ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó, y lo quiero citar, mencionó que se trata de la decadencia del periodismo servil al régimen y a los intereses creados. Eso está muy cabrón porque este audio, destapado por la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, le da la razón, le da la razón con todo al presidente Andrés Manuel López Obrador, que es acusado de ser autoritario, censurador, peligro para la prensa, porque exhibe una y otra vez a estos personajes. Pero ¿y con qué cara? ¿Con qué cara hablan de ataques a la prensa? ¿Con qué cara los eurodiputados? ¿Con qué cara el Departamento de Estado de Antony Blinken, me refiero al Departamento de Estado de Estados Unidos, pueden avalar aquello que se llamó Todos Somos Loret? ¿Con qué cara el Washington Post? ¿Con qué cara el país de España? ¿Con qué cara? ¡Caramba! ¿Es que esto no es noticia para ellos? Si lo tiene Ceci, suéltelo, es de ayer, de la mañanera de ayer, lo tiene, échelo. Pero es una de las peores épocas, es la decadencia del periodismo servil al régimen y a los grupos e intereses creados. Ya es el fin de una época. También están surgiendo nuevos exponentes del periodismo, tanto en la prensa escrita como en la radio, en la televisión y en los periódicos. Pocos, pero ahí va. Más que nada en las redes. Hay mucho análisis, mucha reflexión. Y se molestan también los periodistas de antes del viejo régimen por el surgimiento de los nuevos y no los quieren reconocer como periodistas. Nosotros hablábamos cuando padecíamos de bloqueos informativos de este periodismo servil al régimen, hablábamos de que cada ciudadano podía convertirse en un medio de comunicación. Ese era nuestro ideal. Y el mensaje era, corran la voz, pero además de entregar casa por casa el periódico Regeneración, que ayudó muchísimo, llegamos a entregar 10 millones de periódicos en todo el país, con la organización de la gente. Por eso, este es un movimiento de millones de mexicanos. Todos esto lo hemos logrado, entre todos y desde abajo. Imagínense, 10 millones de periódicos. Hay héroes anónimos de este movimiento en todos los pueblos que llegaba el periódico y su contribución era esa, ir casa por casa a entregar. Y ya la gente sabía. Y hasta cuando lo encontraban le decían. ¿Y el periódico? ¿Cuándo llega? Bueno, así logramos romper el cerco informativo. Y me acuerdo que se hacían encuestas y ya Regeneración aparecía como el medio más leído por la forma en que se distribuía. Claro, para eso se necesita de una organización ciudadana y de convicciones de gente con mística, consciente, que está defendiendo una causa, y luego que ya aparece en las redes sociales y el mensaje era transmite que cada ciudadano sea un medio de comunicación y eso ya se ha logrado. Falta todavía más. Falta. Pero esta es una forma de enfrentar a los grupos de poder económico, de poder político que utilizan los medios de información para defender sus intereses. Eso no, mi querido Paco, con estas declaraciones de ayer y con el audio que presentó Laida Sanzores de Alito Moreno, una confirmación de que el presidente tiene la razón, que el presidente no es el que nos han pintado desde esos medios que están sirviendo a intereses creados. y no lo dice Andrés Manuel, no lo dice el presidente, no lo dice López Obrador, lo dicen en una negociación uno de los altos directivos de Radio Fórmula y el presidente nacional del PRI en algún momento gobernador de Campeche, mi querido Paco. No, bueno, Vicente, mira, no solo eso, hace tiempo, hace décadas, vivimos con una prensa sinvergüenza, sicaria, negociante y mercenaria. Eso le dio a este país el régimen priista que luego sedujo a los panistas. Una prensa a la medida, una prensa que sirvió como tapadera en el saqueo del Estado. Entonces, mira, no debía ser una novedad, pero sí debe horrorizarnos, debe horrorizarnos porque nos muestra cómo se iban fabricando no solo políticos a la medida del régimen, sino cómo se fabricaban incluso culpables. Entonces, recuerda, pero esa prensa fue muy exitosa porque por toda la ayuda del gobierno, mira, yo cuando era niño, cuando era niño, en mi pueblo, pasaba a un pregonero, pasaba a un pregonero dando las noticias reales. Yo recuerdo mucho, conozca usted el saqueo o cómo se robó el presidente municipal la nómina y en ese pregonero creían en mi casa cuando los periódicos, cuando los periódicos publicaban, por ejemplo, que no iba a subir la azúcar y yo recuerdo mucho a partir del régimen de Echeverría, que es cuando ya empiezo a crecer, decían, no va a subir la azúcar. En mi casa corrían a comprar un poco de azúcar al precio actual porque sabían que al otro día iba a subir. No va a subir el frijol. ¿Por qué? Porque los periodistas lo manipulaban todo. Recuerda, hemos tenido periodistas como Matarilli que negociaban abiertamente plazas, salarios, chayos al por mayor de Nigri. Ha habido los jefes de las policías como Durazo se rodeaban de periodistas. Se rodeaban de periodistas. Entonces, ese régimen fue muy exitoso por eso. Se pudo vender afuera y estos periodistas de ahora que son parte de lo mismo, pues tienen que defender al régimen, tienen que defender sus intereses. No debía, te digo, no debía extrañarnos, pero es horrendo. Es horrendo como el dueño del circo tiene sus monitos para hacer las piruetas que quiera y en ese papel entraron anoche todos los que mencionó los que mencionó el directivo de fórmula con Alito, Maxime Butzay, López Dóriga, que dice que ni siquiera era su amigo. No, bueno, pues compraban el dueño y ya. Entonces, esa prensa que tenemos que nunca se desarrolló, que nunca se vendió, recuerda, los periódicos, el Universal, el que quieras, los periódicos ibas a las bodegas y tiraban todo el tiraje, lo quemaban o lo vendían, lo vendían como desperdicio. Yo recuerdo mucho, mira, hay que ir a las bodegas del Universal, ahí donde está todavía, y ahí descargaban todo el tiraje, no se vendían los, en este periódico no se vendían periódicos. ¿De qué vivían los periódicos y los periodistas? De los ingresos del gobierno y de los empresarios. Así que lo que escuchamos anoche fue eso, fue la compra de voluntades, la sociedad turbia que tienen los dueños de los medios con los empresarios y con los políticos. Así que esa es la prensa que nos dieron, una prensa basura y con esa convivimos. Ciertamente hay algunas excepciones, ¿sí? Hay algunas, pero mira, eso, las excepciones no salvan a esa prensa basura que hemos tenido siempre y que hoy está cambiando porque gracias a internet, gracias a internet y mira, aquellos viejos periodistas pueden despreciar y pueden menospreciar a los youtubers como les llaman, pero ¿en qué terminó Loret de Mola? ¿En eso qué es? ¿A poco trabaja para una gran empresa? Trabaja para un canal de YouTube, para algo que despreció, no han entendido, pero claro que no van a entender las nuevas formas de hacer comunicación, de hacer periodismo, ¿por qué? Porque ellos eran los dioses, los dueños de la verdad, una verdad que era pagada, una verdad que nunca tuvo dignidad ética ni moral, una verdad sin vergüenza, que formó políticos como Alito, como Marco Cortés, pillos, unos ladrones de siempre que nos han engañado toda la vida, así que eso es lo que tenemos y mira, yo espero que ayer con, no con lo de los audios porque no va a entrar, sino con con la solicitud que hizo el procurador, el fiscal general de justicia de Campeche, verdaderamente sea el fin de Alito, porque sí hay la forma claro, no es así tan sencillo porque la solicitud de desaforo tiene que pasar primero por una sección instructora que todavía no está formada, que no sabemos quién la va a conformar y de allí si deciden tiene que pasar al pleno, pero sí eso es arrinconarlo porque solo se requiere mayoría simple para desaforarlo. maestro precisamente precisamente